de los deportes, Jorge Rubio, Jorge, muy buenos días, también para ti. ¿Qué tal, Pati? Muy buenos días, Omar, qué gusto saludarlos, amigos de México al día. Muy buenos días, vamos con la información deportiva y ayer les comentábamos que ya se había puesto la camiseta del Barcelona Felipe Coutinho, ayer ya fue presentado de forma oficial, después de mucha polémica que se generó semanas previas a que fuera esta presentación, este fichaje de que se adelantó incluso la marca de ropa del equipo del Barcelona, se adelanta al anuncio oficial, quiere demandar incluso Liverpool, llega procedente del equipo inglés al cuadro culé, una cifra estimada de 145 millones de euros, este traspaso, una cláusula de reducción de 400 millones de euros, una brutalidad, no quieren que pase pues cosas como las que pasaron con Neymar, hay que poner una cláusula mayor para que no se los lleven equipos que tienen dueños, pues son jeques árabes que tienen muchísima poderío económico y hay que hablar de su contrato, es lo que resta de esta temporada, más otras cinco, es lo que va a estar Filipe Coutinho con el cuadro de Barcelona, un brasileño más en este conjunto, obviamente recordando a Ronaldinho, Rivaldo, Ronaldo, Romario, Neymar, hace muy poco tiempo y ahora Coutinho, pues buscará hacer su propia historia con el cuadro español. Muy feliz, muy contento, como he dicho antes, la realización de un sueño y claro, hoy leo aquí gracias a mucha gente, primeramente a Dios, mi familia, mis padres, mi esposa, mi hija, que están siempre conmigo. Finalizó la jornada uno de la Liga MX femenil, Xolos, las Xolas de Tijuana en contra de Monarcas Morelia, aquí estaba el 1 por 0, al minuto 2, Samantha Arellano y posteriormente al 17, María Juárez, 2 por 0, ganaban las fronterizas y todo parecía tranquilo y que se iban a llevar la victoria, pero al 55 iba a venir esta jugada con el cual el conjunto michoacano hacía el gol que las acercaba, un error garrafal por parte de las defensas de las Xolas y posteriormente iba a venir el gol de empate, dos minutos después de que metió el primer gol el cuadro de Morelia, venía esta descolgada, Dalia Molina con el empate, Xolos y el equipo de Morelia en esta jornada uno, sí, bailele, porque empataron 2 a 2 el marcador, así arrancan ambas escuadras en esta primera jornada del torneo clausura 2018 de la Liga MX femenil y continuamos hablando del fútbol femenino, porque pues una nueva directora técnica está ya confirmada, se trata de Susana Gutiérrez, se convierte en la entrenadora del Atlas, esto pues convirtiéndola ya en la quinta mujer que lidera uno de los equipos de la Liga MX, Susana llegó en lugar de Germán Torres, quien tuvo que dejar el proyecto por problemas de salud, la tapatea de 27 años, tiene un pasado como psicóloga de fuerzas básicas de las rojinegras y jugadora en el sector amateur, también les comento en más información del Atlas, que la jugadora Alicia Cervantes, goleadora del equipo, la temporada pasada dejó al conjunto porque no le quisieron aumentar el sueldo que apenas le alcanzaba para el transporte, sabe cuánto le pagaban al mes, mil quinientos pesos mensuales y no le quisieron aumentar el sueldo a la goleadora del Atlas del torneo pasado, es lo que pasa en el fútbol femenil, todas estas cosas se tendrán que ir obviamente arreglando para que el fútbol femenino crezca, vamos ahora al varonil, muy diferente, escuchen la cifra, mil quinientos pesos, no le quisieron aumentar este sueldo, pero este tipo que ve en pantalla, refuerzo de Cruz Azul, llega prestado del Rangers de Escocia, se lo había llevado Escocia Pedro Caixinha, ahora lo pide para Cruz Azul y se estima que la cantidad que va a estar cobrando a la semana, ni siquiera mensual, a la semana el Gullit Peña, será alrededor de medio millón de pesos, contra mil quinientos pesos, entendiendo el tema de los patrocinios y guardando las proporciones, pero es una brutalidad lo que se paga por figuras entre comillas como el Gullit Peña y pues obviamente un fútbol femenino que va creciendo, pero la verdad si es pues de risa, de tristeza o usted como lo ve, porque si es de preocuparse y bueno el mediocampista regresa a México después de solo seis meses en el fútbol escocés, el Gullit ya firmó su contrato, ya más tardar hoy se incorporará a los entrenamientos, en una de esas también le estarán presentando alrededor de las 10 de la mañana allá en la Noria, vamos a ver si hoy se da ya la presentación oficial, ya para que pues empiece a jugar y desquite el sueldo, y el futbolista Jonathan González pues también ha dado de qué hablar después de que tiene, él nació en Estados Unidos pero es de padres mexicanos, si había dado alguna polémica por a qué selección jugaría, él ya dijo que sí jugaría para la selección mexicana, podría estar incluso para el siguiente amistoso del cuadro del tri, si es que Juan Carlos Osorio lo necesita, él podría jugar para la selección mexicana, mediocampista de los rayos de Monterrey de 18 años, promesa pues del fútbol mexicano o del estadounidense, en una de esas pues cambia de opinión a la mera hora. Copa MX, jornada número uno, arranca con partidazos, Zacatepec contra el equipo de Murciélagos de los Mochis, Morelia contra Sonora y León en contra de Yucatán, los partidos siete de la noche, nueve de la noche y nueve con seis. Liga mexicana del Pacífico, ¿qué pasó en el último partido de la repesca? Jalisco le ganó siete a cuatro a Culiacán, los charros derrotan a los tomateros y avanzan a las semifinales, aunque ambos ya tenían asegurado este pase a esta instancia. El triunfo fue para Will Oliver, abridor de los jaliscienses, quien en cinco entradas permitió cinco hits, otorgó dos bases por bolas y cuatro carreras, recetó seis chocolates. Las semifinales de la Liga Mexicana del Pacífico arrancan mañana, Jalisco en contra de Navajoa, ocho treinta de la noche, Culiacán en contra de Mexicali, nueve treinta de la noche, horarios del tiempo del centro de México, mañana arrancan estos partidos.